Todo mundo conoce el pasado de Sabusa, que mató a más de 100 estudiantes para graduarse de la academia, y todo gracias al ritual de graduación de Kirigakure, ok, ya lo sabíamos, pero que más voy a decir, voy a decir que es posible que Meiterumi, la quinta Mizukage, haya hecho equipo con Sabusa en esa masacre, aquí van las pruebas. Primer punto, Kakashi, Sabusa y la quinta Mizukage son de la misma edad, en la cuarta guerra los tres tenían 31 años, claro, Sabusa ya estaba muerto. Segundo punto, el cuarto libro de datos comenta que hace 22 años, Meiterumi también participó en el ritual, lo que significa que participó de 9 años, y es probable que Sabusa también haya participado en ese mismo ritual. Tercer punto, Kakashi comenta que en esa prueba se hacían parejas y que luchaban entre sí, pero que en el último ritual hubo muchos muertos, que un solo niño mató a más de 100 y se canceló, así que quiero pensar que Mei también estaba en esa prueba y que fue lo suficientemente capaz como para sobrevivir, independientemente de si hizo equipo con Sabusa o no. Ahora quiero preguntarles, ¿qué les parecería un video diciendo el por qué Obito pisoteó Kirigakure? Como sabemos, suplantó al cuarto Mizukage e hizo muchas reglas absurdas, por ejemplo, el ritual de graduación fue iniciado por Obito, también hizo un sistema de castas sociales y muchas cosas más, así que estaré atento. ¡Suscríbete al canal!